La verdad es que los argentinos somos especialistas en darnos maña para absolutamente todo. Y no es para menos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para poder ahorrar unos pesos, unos mangos? ¿De qué manera comenzamos a viajar? Por ejemplo, a la costa, que es uno de los lugares turísticos más importantes. Viajar compartiendo el automóvil, ¿con conocidos o con desconocidos? Diego Richard, adelante. Muchísimas gracias. Ante la crisis, uno se la tiene que rebuscar. Es habitual que eso, un argentino lo sabe y bien de memoria. Daniel es un claro ejemplo de los nuestros. Con ese Fiat Siena de color rojo, modelo 2014 y a gas, hace viajes a donde vos quieras. ¿Querés ir a alguna provincia? Ningún problema. ¿A la costa, temporada alta? Por supuesto que sí. ¿Con quién? Con el que te toca. Lo importante es el número y la forma de viajar. Mucho más cómoda, Daniel, que ir en un micro, en un tren y prácticamente sería el mismo costo. Es prácticamente, sí. ¿Cómo te va? ¿Buen día para todos? Sí, prácticamente es el mismo costo, inclusive un poco menos. Por eso es que también mucha gente se está volcando a este tipo de transporte. Porque al micro no nos olvidemos que también hay que sumarle el tema del movimiento que tenés que hacer hasta la terminal. Allá al bajarte también, que te están esperando con los dientes afilados, que te van a llevarte al lugar de hospedaje. Entonces nosotros lo que le brindamos es un servicio que te voy a buscar al domicilio, cargamos los bolsos y nos vamos para la costa. Y te dejo en donde te vas a hospedar. Por ejemplo, hagamos un viaje imaginario a Necochea. Aproximadamente 470, 500 kilómetros, depende de uno donde salga, ¿no? Exactamente. Este es un equipo de tres personas. Carlos, el chino, Diego. Nos vamos a Necochea. ¿Cuánto nos cuesta? Nos vamos a Necochea. Y a Necochea, llevándolos a los tres, les cobro 120 mil pesos. Bastante menos que lo que vale el micro para los tres. Y también te digo, los voy a buscar a cada uno del domicilio y los llevo hasta el lugar donde se vayan a hospedar. Sin embargo, sin llevarnos a UPA. Es más o menos así. Vamos charlando, vamos con música, con buena onda. Tenemos alguna parada por el tema de las cargas de combustible. Así que también se bajan a estirar las piernas. Alguno fuma también. Me puede pedir paradas extras. Igual en caso de que necesiten. Y yo no tengo problema, accedo sin ningún tipo de drama. ¿Y te volvés solo en el regreso o también repetís la misma historia que en Buenos Aires? No, normalmente lo que hago es, para que me rinda un poquito más, es ya buscar directamente la gente de regreso. Por ejemplo, yo concerto un viaje para el día viernes. Y yo ya estos días estoy publicando que vuelvo de Necochea vacío y publico en los lugares. Y ahí vamos consiguiendo gente. Así que muchas veces va lleno y vuelve lleno. Otras veces por ahí falta algún integrante, pero bueno, rinde igual mucho más que si me quedara a trabajar por ahí con las aplicaciones acá en Buenos Aires. Los escucho a Daniel. Hola Daniel, Anabelia Ceres y Gustavo Chapura. Que te consultaba también, vos decís, por ejemplo, 120.000 pesos viajan tres. O sea, comparten los tres, se divide en ese gasto. ¿Qué está incluido, digo, además del viaje, los peajes, por ejemplo? ¿El peaje también está incluido en eso o esa parte? ¿Qué es todo lo que se paga aparte o eso incluye absolutamente todo? No, no, no. Yo cuando les paso un precio a los clientes ya incluyen todo. No tienen que pagar otro gasto extra. Es completo. Yo pago los peajes, yo pago el combustible. Yo obviamente eso ya lo tengo estipulado, ya lo tengo calculado. Por eso le paso el monto que le doy a cada uno. Y solamente tres personas. Dependiendo del lugar. Por ejemplo, si viaja un chiquito, una nena, un nene, digo, y ya serían cuatro. Pero viaja, puede viajar arriba de uno. No, cuatro está. ¿Se puede? No, digo por qué. ¿Hasta cuatro se puede viajar por los asuntos de seguridad? No, hasta cuatro. Cinturón de seguridad, perdón. No, hasta cuatro personas. Claro, te comento, hasta cuatro personas pueden viajar porque son tres cinturones atrás. El del acompañante, bueno, y después el del conductor. Perfecto. Pero tenemos el cuidado necesario con el tema de los chicos. Algunos viajan en butaca, otros viajan en taburete. Más que nada es por la seguridad, obviamente. No puede ir nadie a UPA, no pueden ir cinco pasajeros, no puede ir un bebé. Muchas veces te consultan. Mira, somos cuatro y un bebé. No se puede. Por eso mismo te preguntaba. Son cuatro pasajeros hacia ese bebé grande. Daniel, bueno, eso es muy importante, ¿no? Las medidas de seguridad. Porque una butaca muchas veces ocupa un espacio mucho mayor que si va una persona sentada. Ahora te quiero preguntar lo siguiente. Vos hablaste, 120.000 pesos, tres personas. Si van cuatro personas, también son 120.000 pesos. ¿Cómo cobran? ¿Cobran por vehículo y viaje y kilómetro o cobran por persona? ¿De qué manera se manejan? Mira, normalmente cobramos por persona. Yo ese monto que te pasé era por el viaje imaginario de tres personas. Pero también, por ejemplo, pueden ser tres de una sola familia. En ese caso le consultás si quieren viajar solos o si no tienen problema en que yo consiga ese cuarto pasajero. Si consigo yo ese cuarto pasajero, yo les cobro por persona. Ahora, si quieren viajar solos, no les cobro solo los tres pasajes. Les cobro una adicional más por ese cuarto que yo podría haber conseguido. Y muchas veces han viajado de dos, por ejemplo, solos. Me dicen, no, no queremos otras personas, no hay problema. Ajustamos el precio a ese viaje. Claro, claro. Está bien. Es una modalidad que está creciendo mucho ahora. ¿Cómo lo ves vos, Daniel? Digo, tenés muchas solicitudes ahora producto de la crisis, porque no creo que sea algo que fue furor siempre. Me parece que ahora está surgiendo justamente porque no hay un mango. Claro, mirá, en realidad esto tiene un par de años ya en vigencia. Yo principalmente, o sea, particularmente yo lo hago desde el 2020, desde la pandemia. Yo le contaba acá a los chicos que en ese momento empecé haciendo esto llevando y trayendo gente de la Patagonia. Fue algo nuevo para mí, un sistema nuevo que me gustó, lo adopté con la costa y después, gracias a contactos, también lo hago a Entre Ríos. Yo durante temporada trabajo todo lo que es la costa y a partir de marzo hasta el próximo diciembre voy a Entre Ríos. Concordia, Federación, Chajarí, bueno, las Termas, o a donde me pidan. He ido a Córdoba, he ido a Rosario, no tengo ningún tipo de problema. Un pasaje hoy a la costa, estoy buscando ahora para mañana, como si fuera mañana. El más barato que consigo, 32.040 pesos, pero es uno que está ahí perdido en un mundo de 37.000 pesos, 40.000 pesos por persona para ir a la costa. O sea, 80.000 pesos si de vuelta una persona. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, Daniel. Estamos hablando, por ejemplo, vos nos decías a la costa, 40.000 pesos por persona, y yo lo que me pregunto es, más allá de que vos me sacás de mi domicilio y me llevas hasta la puerta del lugar que terminé alquilando, cuál sería mi ganancia si me cobrás exactamente lo mismo que una empresa de turismo. No hay ningún tipo de beneficio extra, cómo se achican los cotos, porque hoy la situación económica está muy difícil, me imagino que todos van por precio. No, obviamente, pero te cuento, nosotros el tema este del precio de 40.000 pesos, lo hablábamos con un supuesto caso de irnos a Necochea. Yo, lo que es la costa, estamos en un promedio de 25.000, o sea, ahí ya tenés una diferencia grande con el pasaje de micro de 35, más 8 o 10.000 pesos entre los dos remises. Es el número de Necochea. Exactamente, bueno, a Necochea sí, pero si... Vamos a Necochea, son cuatro pasajeros, cada uno 40.000 pesos, estás hablando de 160.000 pesos, tu costo de ir desde acá. A Necochea sería 40.000, te quedan 120.000, un negocio redondo. Ese es el número, ese es el número, y consiguiendo pasajes de vuelta, digamos, gente para volver, es más rentable todavía, obviamente. Dejemos la conducción de crónica del móvil y nos dedicamos a esto. Es lo que sí sé, Daniel, también que hay varias aplicaciones, ¿no?, que se dedican a esto también, digo, de compartir vehículos, entre desconocidos, en definitiva, para ahorrar. Exactamente. Claro. Claro, bueno, hay aplicaciones que se dedican a conseguir, o sea, a conectar lo que es el chofer con el pasajero. Yo principalmente saco los pasajeros o los clientes desde la propagación del tema de mi Instagram, que es ruteando, guión bajo, Daniel Cruz. Ahí se comunican conmigo, me pasan el viaje que quieren hacer, yo les paso un presupuesto, yo tengo descuentos por cantidad de personas que viajan solas, por ejemplo, descuento familiar. Si viajan dos, viajan tres, viajan cuatro personas de la misma familia, yo les hago un mejor número. Me contratan el ida y vuelta para cuando regresan de las vacaciones y les hago otro descuento. Entonces, a mí me sirve, a la gente también le sirve. Si viaja cómoda, viaja tranquila, obviamente, te vuelven a contratar. Y si es con alguien de confianza y conocido, más aún todavía, Daniel. Daniel, te pongo un punto acá. Exactamente, una vez que ya te conocen. Sí. Te pongo un punto acá porque con nosotros está el diputado de Unión por la Patria, de Netoñoli, para poder incluirlo en esta conversación, ¿no? Porque estamos hablando de crisis. No estamos hablando de un servicio nuevo que se ha dado por excelencia y que ha surgido de esa manera, sino que estamos hablando nuevamente de crisis, de que la gente comparte un alquiler, de que la gente comparte un vehículo y también de lo que está ocurriendo en todas las zonas turísticas. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, por supuesto tengo que mirarlo de una perspectiva política. Cuando Javier Milley ganó las elecciones y todavía no había asumido, salió públicamente a decir que lo que venía para la Argentina era una estanflación. En realidad lo que estaba anunciando Milley era su programa de gobierno. No, hay una intención clara de llevarnos a una situación recesiva. La Argentina tenía hasta ese momento muchos problemas. Los principales, una inflación alta y un gran problema en materia de salarios y de ingresos. Ahora bien, no había un escenario recesivo brutal como al que nos quieren llevar. Miren, yo abrí el diario, por supuesto el diario Crónica, que es el que está acá, no podría haber otro. En la página del medio, suba de tarifa en la electricidad, ya rigen aumentos, nuevos aumentos en los colectivos y los trenes. Puedo seguir abriendo páginas y son todas malas noticias. Digo, pero esto tiene que ver con la búsqueda. Era un plan de gobierno. Es un plan de gobierno, pero claramente es un plan de gobierno. La búsqueda es licuar los salarios y los ingresos de los argentinos a través de una inflación mucho más alta de la que teníamos y planchar toda la actividad económica. Esto que estamos viendo acá, el año que viene, si seguimos en el marco un proceso de estas características, directamente ni siquiera va a existir esto. Digo, preparemos no para un escenario muchísimo más complejo porque hay una decisión de gobierno. No es impericia, de ninguna manera. No hay impericia acá. Se tiene que entender esto. Hay una decisión clara de llevarnos a ese escenario. Después podemos estar de acuerdo o no. No, los economistas que siguen esta línea, los liberales, liberal, libertario, etcétera, creen que, bueno, de esta manera cierran los números, de esta manera podemos, en un futuro a mediano plazo, bajar la inflación. Y se terminó porque se terminó el problema. Ahora vamos a seguir hablando de variables económicas. No quiero dejar de esperar a Daniel también, porque me parece interesante esta opción, esta alternativa. Daniel, ¿quiénes son los que te solicitan el servicio? Digo, más o menos el perfil de la gente. Digo, son jóvenes, son familias, vos ves que no tienen un mango, que ahorraron pesito por pesito durante todo el año para poder seguir de vacaciones. Y la verdad, como decía recién Germán, no pueden tomarse un micro a la distancia, un avión, etcétera. ¿Qué es lo que te comentan ellos? Porque debes tener mil historias. No, no, mil historias. Si te cuento, no terminamos más. No, la realidad es que es mucha gente, mucho laburante, mucha familia que hace el esfuerzo de juntar peso a peso para poder pasar unos días de vacaciones. Lo que sí he notado, con diferencia de otros años, es que hoy las vacaciones de la gente se reducen en días. O sea, buscan precio, buscan opciones como esta, que les sale un poquito más barato, lo mismo lo hacen con el tema de alquileres. Y lo que veo es que son muchas vacaciones de tres días, cuatro días, cinco días. El que se va a hacer una semana es un privilegiado. Se van por solo el fin de semana. Qué difícil esa frase. Eso lo noté, eso lo noté mucho, porque hay gente que llevo el miércoles y el domingo ya las calles. Ahora, por ejemplo, Daniel, este fin de largo, este fin de largo por los carnavales, ya debes tener, me imagino, todo casi el 100% pedido. Todo hasta, claro, hoy me tomé un pequeño frango, un pequeño descanso. ¿A dónde vas? Tengo todo reservado. No, la costa, la costa, todo. Pero digo, ¿dónde? ¿Mar del Plata más que nada? Mar del Plata. Mar del Plata. Más que nada, Pinamar y Gessel salió mucho. Ah, mirá. Pinamar y Gessel está bastante elegido. Mar del Plata también hago. Bueno, y después Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Clemente, Las Toninas. Bueno, San Bernardo también es otro lugar que eligen mucho. Daniel, ¿sos únicamente vos trabajando o tenés una flota de vehículos? Te pregunto lo siguiente, si se te ocurrió, por ejemplo, incorporar a otras personas que llevan adelante la misma tarea. Ya lo estás poniendo en la categoría empresario. No, pero a ver, entendamos lo siguiente. Muchas veces, para mí, por ejemplo, que soy una mamá, que tengo dos hijas, también la confianza del servicio que contratamos es muy importante. Es lo principal. Una cosa es contratar una aplicación a donde no sabés quién es la persona que te viene, confiás que no tiene antecedentes, que es una persona únicamente laburante, la verdad es que no lo sabés. Otra cosa es una cara visible, un nombre y un apellido que te estás llevando y quizás con quien ya vas teniendo confianza. Por eso te pregunto, si tenés éxito, ¿no pensaste en incorporar a otras personas que hagan la misma tarea para poder brindar más servicio? Me imagino que en algún momento le habrás dicho, no, no puedo, no doy abasto. Mirá, te pasa eso, te pasa eso. Gracias a Dios, tengo mucha clientela, mucha, mucha clientela, mucha gente que me conoce y que me va recomendando con otra y ese te habla y te dice, mirá, te hablo de parte de tal que ya viajó con vos. He viajado con gente que había dejado de utilizar este tipo de transportes porque tuvieron malas experiencias, porque hay de todo, es la realidad, hay de todo. La forma de conducción, el trato con la gente. Yo fui vendedor toda la vida, a mí el trato con la gente es lo que más me importa, yo sé que son clientes, que gracias a ellos tengo este tipo de trabajo y los cuido. O sea, es ellos principalmente y después yo. Así que en ese sentido, sí, gracias a Dios me gano la confianza del cliente y es por eso que te digo la verdad, no doy abasto, por suerte y gracias a Dios no doy abasto. Y ya hemos pensado en incorporar otros coches. Otro vehículo. Tengo amigos, eso es lo que tiene de bueno este sistema. No estaba tan errada entonces, Daniel, no estaba tan errada. No, que hacen lo mismo y te comento, te comento, hay mucha camaradería entre nosotros, que eso también es algo bueno. Quizás yo, por ejemplo, consigo un viaje o me llaman por un viaje que yo ya tengo completo, yo igual lo tengo stand-by y lo empiezo a ofrecer a mis amigos, de confianza, obviamente, no se lo doy a cualquiera. Sí. Tenemos que...